Eh, solo quiero saber cómo se puede identificar el potencial o talento propio y en qué centrarse. Actualmente, esta sociedad, especialmente en la India, en toda la India, pero creo que particularmente en el sur de la India, desde tu infancia, la situación de los padres en la mayoría de los hogares, hay excepciones, pero en la mayoría de los hogares, la situación de los padres y la situación social es tal, constantemente están haciendo pensar al hijo en términos de qué tipo de actividad le haría sobrevivir mejor, qué tipo de actividad le conseguiría un buen trabajo, qué tipo de actividad le conseguiría bastante dinero. Solo piensan en estos términos. Cuando orientas a un hijo así, desde su temprana edad, entonces, cualquier talento innato que tenga, tal vez haya un Picasso en tu casa, pero ahora lo conviertes en un médico, ¿sabes? Solo le sacará sangre a la gente. Simplemente porque desde su infancia nunca se le permitió pensar más allá de la supervivencia. Si estás realmente interesado, si tienes hijos, es muy importante solo permitirles que se desarrollen. No te apresures a que deben encontrar un trabajo o hacer algo. Verás, no es necesario que todo el mundo para cuando tenga 25 años deban tener un trabajo, y deban irse, deban estar casados, deban tener hijos. No es necesario. Diferentes personas madurarán en diferentes momentos, si encuentran su trabajo en el momento adecuado, si es necesario, si se casan en el momento adecuado, o la pasan por alto de cualquier manera de acuerdo con sus tendencias naturales, definitivamente evolucionarán hacia seres humanos más completos. Puede que te conviertas en un ingeniero o un médico o lo que sea, pero un ser humano muy perturbado, sin encontrar expresión para nada dentro de ti mismo. No, tal vez hubieras sido un buen carpintero, pero ahora eres médico. Te puedes imaginar nuestro aprieto. Y no hay nada malo en ser un buen carpintero. Puedes llegar a ser un gran carpintero, ¿no es así? Pero tal cosa no existe en absoluto. Debes convertirte en médico. Si no puedes, debes convertirte en un ingeniero. Ahora, por supuesto, de software. Así es como lo hacen, ¿no es así? Tratan de entrar a la Facultad de Medicina, no lo consiguen. A la Facultad de Ingeniería. ¿Dónde está la conexión? Si no consigues un cupo en la Facultad de Medicina, la Facultad de Ayurveda, de Medicina Veterinaria, al menos conviértete en un médico brujo. Pero no te conviertes en médico, saltas a la ingeniería. ¿Dónde está el sentido? Eso significa… Solo te interesa demostrarle algo a alguien. No te interesa hacer tu vida hermosa. ¿No es así? ¿Cuál es el trabajo mejor pagado? Eso es lo que estoy diciendo, supervivencia. Solo supervivencia. Mira, cada ser humano tiene la inteligencia y la fuerza necesarias para sobrevivir en el mundo. Tal vez no como otra persona, pero a su manera. Pero si hace algo que le interesa, si crea algo que le gusta de forma natural, entonces si lo hace a esta escala o a esa escala, seguirá siendo feliz. ¿Sí? Ahora estás haciendo algo, por lo que no tienes una tendencia natural, simplemente porque socialmente estás orientado de esa manera. Ahora hay una sensación de frustración sobre los trabajos que estás haciendo. Continúas, por supuesto, porque invertiste cinco años, diez años en educación, así que no puedes volver atrás. Sigues presionándote, ¿no es así? Es innecesario orientar la sociedad de esta manera. Ahora, cada diez años, la sociedad cambia su idea de cuál es la mejor educación. Ahora hay demasiados médicos, nadie los quiere en ninguna parte. Sí. Ahora la gente está pensando en otra cosa, pensando software, software. Devolvieron a la mitad de la gente de otros países. Ahora están buscando desesperadamente cuál es el camino. Yo sé que la supervivencia es importante. Con el tipo de sobrepoblación y la competencia que tenemos, la supervivencia es importante. Pero aún así, dejar al menos el 50% de tu vida abierta para ver qué puedes hacer. Es algo bueno para los hijos porque viven vidas más completas. Sé que mucha gente puede no tener los medios para hacerlo. Hay muchas dificultades. No es tan fácil como se dice. Todos esos problemas están ahí. Pero aún así, vale la pena hacer un esfuerzo para crear una próxima generación que sea un poco más armoniosa dentro de sí misma. ¿No es así? Sea cual sea el esfuerzo que requiera. Sigue valiendo la pena. Sigue valiendo la pena. ¿No es así? Sé cual sea el esfuerzo que quiera. Sigue valendo la pena, sino alcantarararararararararararararararararararararararararararaar A guys? Gracias por ver el video.